Hola, bonito día, les habla Cupones 2018 MJ. Este es solamente un pequeño video para decirles que el día domingo 2018 no va a haber cupones para que no gasten en val de su dinero porque es por el día festivo en lunes, el día del presidente. Estense atentos a la página de cupones.com para que puedan imprimir algunos cupones. Y bueno, espero compartirles las ofertas con algunos cupones. Bueno, espero les ayude el video. Dios los bendiga. Regálenme un like, suscríbanse a mi canal. Nos vemos hasta la próxima. Bye.